jajajajjaja más más viejo ya caíte es mal velo ¡Ay! ¡Mmm! ¡Muy de la boca, Pa! Ya se va a sentar, ¿ves? Va a investigar. ¿Qué lo consiguió? Va a investigar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿Eso ya no sirvió? ¡Hijo! ¡Dile! ¡Dile! ¡Hola! ¡Dile! ¡Hola, Tultecos! ¡Ya me voy para allá, Tultecos! ¡Para refrescarme cada ocho días, Tultecos! ¡No, que aquí me desgasto bañarme diario! ¡Hijo, Paco! ¡A lo largo ya llevo como media docena! ¡Baco! ¿Cuánto ya llevas? ¡Hijo, eso! Va a decir que lo compran acá, se puede atragantar. Y sí, ¿cierto? Se la mando a comprar. ¿Qué te aburre, viejo? La cabilla que trae. A ver, dámelo. Dámelo, hijo. Así, mira. Mira. ¿Hijo? ¡No, no, no! ¡Hijo!